Sí, efectivamente, esta jornada que estaba en principio programada para la semana pasada y que bueno, después se corrió para esta semana, donde quiero agradecer puntualmente a la rectora, a cada una de las directoras de la escuela normal la invitación y fundamentalmente la realización de esta jornada interniveles, donde veo la gran participación de los distintos chicos, alumnos de este establecimiento educativo y por supuesto hemos nombrado o declarado, mejor dicho, de interés provincial por parte de la Cámara de Senadores de nuestra provincia de Santa Fe, este evento tan importante y tan trascendental para la educación de nuestros pueblos, para la incentivación de cada uno de nuestros jóvenes que sin duda serán el futuro nuestro, el futuro de esta ciudad, de nuestro departamento y por supuesto de nuestra provincia y de nuestro país. Bueno, como decía usted, lo interesante es ver a chicos de distintos niveles, relacionados, los mismos maestros también, ¿no? Por supuesto y alguna recorrida estuvimos haciendo ni bien llegamos, donde bueno, yo los veía muy entusiasmados a cada uno de ellos, con pinches, con cada uno de sus docentes, donde eso muestra un contacto cotidiano realmente plausible, donde uno por supuesto no puede nunca no acompañar este tipo de actividades o de resaltarlas, ¿no? Más allá de las distintas actividades que como siempre charlamos con cada uno de ustedes, lleva adelante un legislador, en este caso este senador, bueno, esta es una de las tantas actividades que uno con mucho gusto asiste, ve fundamentalmente el gran trabajo de los docentes, de los directivos, obviamente de los alumnos y el compromiso como siempre de acompañarlo a través de la gestión, a través de la presencia, todo este tipo de actividades que engrandecen y hacen a la creación de nuestros futuros dirigentes, de nuestros futuros trabajadores en nuestro país. Gracias.